en el documental vale audiencias de ayer en el documental de rocío carrasco masterchef lidera pero con menos audiencia de lo esperado un 15,4 enhorabuena a la serie de antena 3 hermanos por aguantar dignamente con audiencia fiel un 14,2 la serie de rocío carrasco saca un 12,2 que como bien está diciendo ahí nuestra querida Sydney Wellington es más de lo merecido demasiado no aquí tenéis las audiencias de ayer un completo fracaso un completo fracaso antena 3 lo está petando con el hormiguero lo tiene muy complicado con el hormiguero vale y masterchef también es un programa que tiene una audiencia muy fiel los números de los espectadores los tenéis aquí en pantalla que me lo ha puesto nos lo ha puesto Mimi en este montaje espectacular no un 15,4 un 13,9 un 12,2 pero fijaros sobre todo en los espectadores vale porque al igual que al igual que la semana pasada Antena 3 ha doblado a Telecinco casi literalmente son casi 2 millones 1.923.000 y Telecinco 1.072.000 vale y luego está en Televisión Española entremedio 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 ahí de los dos con el millón y medio de espectadores wow wow claro y aquí falta porque el hormiguero o sea vamos a ver la franja completa del documental de rocío no la cubre el hormiguero solamente sino que la cubre el hormiguero y la cubre la serie vale y como bien me estáis poniendo ahí que se le ha olvidado aquí a Mimi ponérnoslo me resulta extraño pero es así de 10 de la noche a 11 de la noche Telecinco tuvo un 8% mueren matando a ver yo te digo una cosa cuando la audiencia te está dando una respuesta tienes que hacer autocrítica y mirarte que es lo que falla vale nosotros aquí por ejemplo hemos tenido una semana flojita cuando volvimos de la mudanza también evidentemente porque fueron 3 semanas fuera de youtube que eso youtube te lo castiga carmen 10 mesesitos ya con nosotros carmen muchas gracias pero nosotros le estamos dando una vuelta todo el tiempo maquinando como hacer las cosas bien para ir mejorando y esto va mejorando por lo tanto aquí estamos haciendo las cosas bien por cierto el domingo ya tengo confirmado el siguiente invitado el invitado del domingo lo tengo confirmado mañana os lo anuncio mañana ya os anuncio al invitado de este domingo vale ya os digo yo que este domingo va a ser espectacular este domingo va a estar espectacular igual el de Ángela estuvo espectacular y este domingo va a estar espectacular vale brutal tal 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 tal